Las lluvias continúan en todo el territorio colombiano. Este fenómeno natural se ha extendido durante todo el año con días de mayores precipitaciones que generan emergencias, como las de esta semana que se presentaron en el área rural. En algunos sectores el agua llegaba a la cintura de sus habitantes. Se nos inundó las casas, se nos mojaron los colchones, se nos perdió la comida, se nos perdieron. Pero nosotros le pedimos el favor al señor de Cotraúr que por favor nos colabore porque ese es el motivo por qué se nos inunda la casa del lado de la bomba de Cotraúr. Nosotros pensamos la noche, cuando vemos nubes. Entonces para que ustedes nos colaboren, muchachos, niñas también, para que nos colaboren porque nos fuimos muy afectados. Sí, hace más o menos dos meses se hizo una reunión con la comunidad, empresas públicas, planeación, bomberos, para mirar este problema que nosotros tenemos y porque la zona baja también de la estación está siendo afectada. Hay familias afectadas por las inundaciones. Entonces en este momento se está tratando de trabajar para mirar cuál es la mejor solución porque aquí hay unos equipos muy costosos, lo que son alineación y balanceo. Y esos se están viendo afectados porque cada vez que llueve el guaje se llena. Bueno, ahí en el barrio Buenos Aires, ahí detrás de la bomba Zeus, se ha venido presentando la problemática de inundación cada que llueve duro, debido a que mantienen un caño en mal estado y fuera de eso lo están canalizando. Entonces están haciendo obras indebidas, sin buena asesoría. Entonces eso les está provocando también a ellos problemas de inundación. En algunos barrios como Buenos Aires, donde se ha vuelto recurrente la problemática, cada que se presenta un aguacero quedan bajo el agua y el lodo sus enseres. Parece ser que algunos inconvenientes con las canalizaciones, pero también el sedimento y las basuras terminan por convertirse en el mayor problema. Ahora lo más importante es empezar con unas acciones preventivas, ya hemos hablado con EPO, para hacer una limpieza de las alcantarillas y sumideros del municipio, evitando que las inundaciones afecten más de lo que deberían. Se hace un llamado a la comunidad de que no elimine las basuras en las calles, que no los tire dentro de los alcantarillados, sino que los disponga en el sitio adecuado de esto. Igualmente prepararnos para la época de noviembre, que se espera sea la más lluviosa del año. Hay zonas en alto riesgo que por sus características geográficas pueden ser más vulnerables, como Cristo Rey, 20 de julio, Buenos Aires, además de algunos sectores rurales. Es por ello que es necesario estar vigilando los caudales de los ríos y quebradas, además de ser muy responsables con la disposición final de las basuras. Incluso es necesario verificar dónde vamos a construir, si es un lugar seguro sin riesgos de deslizamiento o inundaciones.